El buque ya parte, la novia en el puerto despide a su amado que se va muy lejos Sus pobres ensueños, su inmenso cariño, su más dulce anhelo lo cree y ha muerto Un triste presagio le llega del cielo El buque va, se aleja ya, llevando en su seno el único dueño de su corazón Nunca atornó, todo olvidó, la novia tan buena de almita serena por siempre lloró La novia me siento, un niño en su cuna recuerda en silencio quien nunca volvió Un alma muriendo, la pálida luna alumbra el tormento de quien tanto amó Un débil lamento en la mano de Dios Se aleja su amado Una dulce ilusión, llevando en su seno el único dueño de su corazón Solo queda el dolor dentro de su corazón La novia tan buena de almita serena por siempre lloró Novia tan buena... Gracias.